Este mercadito se realiza en el Salón Comunal de Santa Rosa en Río Nuevo, aquí en Pérez Celedón. Y para la edición de este 10 de marzo, además de la posibilidad de comprar productos a emprendedores de la zona, la organización tiene una serie de actividades deportivas y también habrá papalotes. Tendremos actividades deportivas, fútbol de niños de 8 a 11, de 11 a 1, de adultos, y a partir de la 1 vamos a tener una volada de papalotes familiar. Este mercado es una ventana importante para los emprendedores de ese distrito de Pérez Celedón. Es importante que sepan que vamos a tener papalotes a la venta y que gran cantidad de expositores y emprendedores del distrito y del cantón van a estar en las instalaciones del Salón Comunal. En la cocina vamos a tener deliciosas comidas tradicionales. La actividad arranca desde las 8 de la mañana, el próximo 10 de marzo.